Los sujetos de malvivir sin duda en una motocicleta lineal que empezaron inmediatamente a disparar directo al cuerpo, cayó Gerson Manuel y por supuesto ya nada se pudo hacer con él. Llegó la Policía Nacional del Perú, como siempre, tarde. Este es el detalle, yo no entiendo cómo no nos damos cuenta. Porque cuando yo cuento la nota, lo que la gente dice es, hay que matar a los criminales. Bueno, ok, ya, discutamos, matamos o no matamos. Cuando yo cuento la nota, la gente dice, prisión de por vida. Bueno, ok, prisión de por vida. Cuando yo cuento la nota, la gente dice, cadena perpetua. Pero lo que la gente no dice es, ¿por qué demonios la policía llega tarde? Siempre llega tarde, siempre. Es que no puede llegar temprano, ¿cómo va a llegar antes? No, no, sí, claro, por supuesto que no puede llegar antes. Pero en cualquier parte del mundo, aquí, aquí en Perú, y ponga el país que le dé la gana, como estrategia, la idea es, ocurrido el hecho criminal, un asesinato, por sicariato, como parece ser esto, el menor tiempo posible para llegar al lugar de los hechos. Activar un plan, que aquí se llama Cerco, en otro lado se llama Telaraño, como demonios se llame, para cerrar el pase a los delincuentes y para que el crimen no tenga lo que tiene acá, apellido, impunidad y escape. Es que en eso no aterrizamos. O sea, dime lo que quieras tú, político A, político B, político A, no, voy a venir a que a la gente le engañe facilito, eso también es un problema, los peruanos somos de fácil engañar, ese es el peor problema. No, yo voy a dar ahora, voy a fusilar a la gente. ¿A quién vas a fusilar si ni los capturas, idiota? Primero captúralos. Y luego cuando ya los capturas decides si le mandas a la horca, a la guillotina, a fusilar, a cadena perpetua, a Chayapalca o a barrer la calle o como te dé la gana, captúralos primero. Entonces la estrategia de seguridad ciudadana tiene que decirnos cómo llego al minuto de ocurrido el hecho, a los 30 segundos de ocurrido el hecho, para no darle tiempo al delincuente a agarrar su moto, porque como yo les he dicho siempre, aquí el delincuente comete el delito y se va, si le da la gana, se pone en cuatro y empieza a gatear. Y gateando se escapa. Así de simple.